hola buenos días otra vez por el nuevo blog el tercero y ahorita aquí afuera para hacer este nuevo blog porque está muy bonito el día muy bonito y hoy está en 90 está un poco caliente pero no tanto pero está fresco está haciendo más viento hoy que en otros días que en las últimas semanas pasadas estaban muy calientes estaban como un siguiente y ahora ya está como más se está refrescando porque estamos cerca de en esos días de octubre entonces este es el vídeo para ustedes y quiero hablar con ustedes porque hay unas cosas que no he explicado muy bien y les quiero decir que no son muy buenos hablando en español pero voy a tratar de hablar mucho con ustedes no me expreso muy bien en hablando español porque yo desde chiquito yo siempre hablaba en inglés en la escuela con mis amigos y todo y era mi como mi preferido lenguaje como hablando en inglés pero como mi mamá a veces ustedes ven que no hablo mucho en español a veces no enseño mucho de en de verdad yo que yo soy y entonces estoy haciendo vídeos para que ustedes conozcan más de mí en porque estoy muy muy así con ustedes en los vídeos suaves soy bien penoso para ese vídeo pero como en unos días se me va a veces se me viene a veces no a veces no estoy nada de el penoso y ahorita estoy haciendo este vídeo para que ustedes sepan en la verdad lo que está pasando conmigo en la vida de mí y mi familia de mi hermano y mis amigos que yo tengo que solo es uno que yo siempre he estado con él desde chiquito él es el único que yo tengo entonces voy a estar haciendo vídeos con él y luego también a veces con mi hermano con mi hermana con mi familia entonces este canal va a estar así para que todos sepan en la verdad lo de este canal y todo lo que va a hacer este canal va a ser todo de mí en lo como me estoy expresando con ustedes entonces este es el verdadero de william carvajal en lo que él se está expresando hablando más español con ustedes porque hablo más español con mi mamá y con la familia solo que a veces se me traba las palabras a veces no me expreso muy bien en español porque yo hablo más en inglés entonces voy a tratar de hacer más vídeos para que ustedes me entiendan más en español y sepa más en español para pronunciar más bien las palabras entonces si es la situación que yo tengo que a veces no sé muy mucho para expresar las palabras y se me entiendan bien por eso estoy haciendo estos trabajos digo no estas palabras de expresándolo bien para ustedes pues si todo todo está bien tranquilo en este día todo el viento está bien bonito la verdad y así aquí estoy afuera yo solo y el viento está corriendo bien bien fresquedito que está bien bien bonito para estar afuera en la sombra porque en el sol está más o menos que todavía se está calentando pero se está yendo al día para que se ponga bien bien bueno el día con todo lo que estaba refrescando con el aire y luego en la sombra más mejor entonces sí y ahorita estoy estoy viendo a esta casa que está al lado de nosotros que nosotros venimos y tenemos una segunda casita que está atrás de nuestra casa aquí en la yarda y me dice mi mamá que bueno mi hermana le dijo a mi mamá que un señor le dijo de nosotros de los vecinos de aquí al lado de nosotros estaba mi hermana afuera y le dijo que había personas que vivían como unos no sé cómo decirlo en español pero en inglés se dicen homeless las personas que están afuera que están pidiendo y todo de comida y supuestamente el vecino le dijo a mi hermana que unas personas aquí viviendo atrás de nosotros que supuestamente se se duermen ahí adentro entonces eso es lo que estoy viendo que hay hasta la puerta abierta y